Cuba Información Hace unos días, centenares de personas saqueaban supermercados en Bogotá y en tres departamentos de Colombia. El gobierno imponía el toque de queda. La noticia no la hemos leído en la gran prensa española, por ejemplo. La misma que hace apenas un mes titulaba que los militares controlan los supermercados tras los saqueos en Venezuela y lanzaba una alerta internacional debido a la grave crisis económica y social de ese país. Leemos que Colombia, además, es origen del 92% de la cocaína incautada en Estados Unidos, cuyo gobierno ha alertado del alarmante aumento de la producción en aquel país. Pero increíblemente, a quien acusan los grandes medios internacionales de ser un narcoestado es a Venezuela. Los medios nos dicen que el gobierno de Brasil ha comenzado la intervención militar de la ciudad de Río de Janeiro. Si esto hubiera ocurrido en Venezuela, tendríamos ya en la prensa completos análisis sobre la crisis social del país. Pero como es en Brasil, nos dicen que es solo una medida para atajar la ola de violencia. Mientras, el presidente golpista Michel Temer, con todos los grandes medios brasileños a su favor, trata de reducir su impopularidad con un gesto de mano dura y de apartar el foco de las masivas protestas contra su política antisocial. Donald Trump sugiere armar a un 20% del profesorado de Estados Unidos para evitar matanzas en las escuelas, con el apoyo de la Asociación Internacional del Rifle. La prensa europea realiza un relato crítico acerca de la venta de armas en aquel país, pero jamás un análisis sobre la salud democrática de una sociedad que admite esto como un derecho constitucional. Por contra, ¿se imaginan qué dirían si fuera en Cuba donde en mes y medio se hubieran producido casi 2.000 muertes por arma de fuego? En los últimos días leemos mucho sobre libertad de expresión en la democracia española. Una jueza prohibía la impresión y comercialización de nuevos ejemplares de Farinha, un libro sobre el narcotráfico en Galicia. Y el músico rapero Baltonic era condenado a tres años y medio de cárcel, acusado de enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la monarquía. Los principales medios españoles defendían esta sentencia, los mismos, por cierto, que tan detalladamente nos informan de cada caso de supuesta censura en Cuba. Además, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid retiraba una exposición denominada Presos Políticos en la España Contemporánea. Los principales medios españoles quitaban hierro a este evidente acto de censura y los pocos que denunciaban su gravedad apenas mencionaban a una pequeña parte de los presos políticos que reivindicaba la citada exposición, los vinculados al proceso independentista catalán. Pero en la obra también aparecían otros casos que la prensa española se cuidaba de no airear y a los que aplicaba una segunda censura, como el del político vasco Arnaldo Otegi, los tuiteros de la Operación Araña, los jóvenes de Altsasu o la dirección del clausurado diario Egin. Para que ahora, gobierno, políticos y medios españoles vayan dando lecciones por el mundo sobre libertad de expresión, artística o de prensa.